Sueles pasar los veranos en el agua, pero no te gusta ensuciarte los pies ni sentir la incómoda sensación de la arena entre los muslos. Entre la playa y la piscina, tu elección es rápida, y como te gusta viajar mucho, has estado en muchas piscinas. Habrás visto piscinas atípicas, insólitas, cubiertas, descubiertas, piscinas encaramadas en el techo del mundo, piscinas clásicas o naturales. Y sin embargo, puedo prometerte que hay una piscina en el mundo que aún no has visto, y en la que nunca has puesto un pie. Curioso como eres, estoy seguro de que te gustaría saber cuál es. ¿Te gustaría dar un pequeño chapuzón conmigo? Pues prepara tu pasaporte y tu mejor bañador. Hoy nos sumergiremos en el fondo de la piscina Deep Dive Dubai, situada en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubai. Espero que no seas una gallina, porque vas a tener sensaciones fuertes, de esas que te darán algún que otro susto. Estamos en Dubai, una ciudad de indescriptible esplendor donde todo es grandioso, donde todo se lleva al extremo y donde nada es imposible. En Dubai el clima es muy caluroso, por lo que a menudo queremos darnos un chapuzón en la piscina para refrescarnos. Y en esta ciudad nos faltan las piscinas. Si bien se encuentran las clásicas piscinas en cada esquina, o mejor dicho, en casi todos los edificios de los hoteles, hay una piscina que destaca sobre los demás y que no tiene por qué gustar a todo el mundo. He aquí la razón. La Deep Dive Dubai abrió sus puertas en julio de 2021. Esta piscina situada en el corazón de los suburbios de la ciudad no ofrece a sus visitantes un baño ordinario, sino una experiencia nueva e inusual. Si te sumerges, te sorprenderá descubrir que en el fondo de la piscina no hay baldosas como en otras piscinas del mundo, sino toda una ciudad hundida. Te lo explicamos. Hasta 2014, el título de la piscina más profunda del mundo se lo llevaban nuestros vecinos belgas y esta estaba en Bruselas. La Nemo 33, que más bien era un pozo de buceo, consta de una piscina con dos plataformas a 1,3 y 2,5 metros de profundidad, cuevas accesibles solo buceando, ojos de buey que ofrecen una vista directa del restaurante y, sobre todo, tres pozos de buceo dodecagonales de 5 metros, 10 metros y 34,5 metros de profundidad. Mantuvo su honorable título durante más de 10 años antes de ser destronada el 5 de junio de 2014 por la piscina Deep Joy 40 situada en Montegrotto Term, Italia, que tiene 42,15 metros de profundidad en su punto más profundo, 21 metros de largo y 18 metros de ancho. La piscina se utiliza principalmente como centro de entrenamiento para el buceo, para el buceo recreativo y la investigación científica. También tiene varias profundidades intermedias. También está la Deep Spot, una especie de Atlántida hundida, situada en Zono, cerca de Varsovia, Polonia, y que, con sus 45 metros de profundidad, fue hasta 2020 la piscina más profunda del mundo. Es utilizada por buceadores aficionados y profesionales y también sirve como campo de entrenamiento para el cuerpo de bomberos y el ejército polaco. La Deep Spot tiene 8,000 metros cúbicos de agua, 20 veces el volumen de una piscina estándar de 25 metros. Pero como Dubái, la ciudad de los excesos, tiende a querer siempre robar el espectáculo y reclamar los mejores títulos del mundo, nos referimos básicamente a la torre más alta o a la fuente más ancha, era lógico que también compitiera por el título de la piscina más profunda del mundo. Y lo hizo. En junio de 2021, el príncipe heredero de Dubái, Su Alteza el Jeque Amtan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, inauguró la piscina Deep Dive Dubái, una piscina que tiene, agárrense los chalecos salvavidas, 60,2 metros de profundidad. No, no estás soñando. Deep Dive Dubái es realmente la piscina más sensacional, la más increíble, pero sobre todo, la más aterradora del mundo. Y solo Dios sabe cuántas piscinas terroríficas hay en el mundo. Desde junio de 2021, esta piscina de Dubái ostenta el título de la más profunda del mundo. Con sus 60,2 metros de profundidad, la Deep Dive Dubái acaba de entrar en el libro de récord Guinness. Se inauguró para atraer a nuevos turistas tras este periodo de pandemia que tampoco perdonó el Emirato del Golfo. El proyecto nació de una idea descabellada que no sorprende a los Dubatíes. Su instalación ocupa una superficie de 1,500 metros cuadrados y adopta la forma de una ostra gigante semiabierta rodeada de fuentes. Para llenar esta piscina se han necesitado 14 millones de litros de agua. No, no hemos añadido un cero. Hemos dicho millones. Es el equivalente a seis piscinas olímpicas. El agua dulce de la piscina se filtra y circula cada seis horas a través de roca volcánica silicia, donde se rechazan partículas como el polvo, los residuos y materia orgánica. Se trata de uno de los sistemas de filtración más eficaces, rápidos y grandes de la región. A continuación, el agua se somete a un proceso de ionización para controlar las bacterias, una tecnología de filtrado desarrollada originalmente por la NASA. Por último, dos enormes reactores UV desinfectan el agua, eliminando todas las bacterias. Abdullah Bin Abtur, portavoz de Deep Dive Dubai, dijo que al desarrollar el concepto y la instalación de esta inusual piscina, se inspiraron en la audacia y el coraje del equipo de buceo de perlas de los EAU. El director estadounidense expatriado de Florida también apoyó esta idea. Queríamos recordar la herencia del buceo con tubo en los Emiratos y la pesca de perlas. De ahí la forma de ostra de la estructura exterior. Así que allí surgió la idea. Una vez construida la piscina, los constructores se pusieron manos a la obra. Para que esta piscina fuera realmente atípica y sobre todo para poner el listón un poco alto y disuadir a las demás naciones de querer suplantarla, Dubai optó por integrar en su piscina muy profunda toda una ciudad en ruinas. Bueno, había que poner algo allí, que por algo es profunda. Esta insólita piscina es en primer lugar un pozo del buceo destinado principalmente a la práctica del submarinismo. Para esta actividad hay que llevar las botellas o el tubo de buceo. Así pues, pónganse la máscara de buceo. Vamos a hacerte una pequeña visita guiada. Nada más entrar en el agua climatizada a 30 grados del Deep Dive Dubai, te darás cuenta enseguida de que está formado por varios niveles. Verás un sinfín de paredes, habitaciones amobladas, un coche destrozado, árboles, edificios, bicicletas. El lugar está plagado de diversos objetos cotidianos y cubierto de abundante vegetación. Todo, absolutamente todo, está bajo el agua. Hay otro pozo a tu disposición que también te permite ir a un nivel más profundo. La piscina también cuenta con dos hábitats subacuáticos con una cámara seca, un apartamento subacuático, pero también un garaje y una arcada. Cuidado, la estética no prima sobre la seguridad. Los constructores han pensado en todo. La piscina es 100% segura. Tiene 56 cámaras subacuáticas que cubren todos los ángulos y te vigilan mientras exploras la zona. Además, hay altavoces para comunicar y enviar mensajes importantes a los buceadores. 164 luces colocadas por todas partes, así como un sistema de iluminación muy desarrollado que permite jugar con la luz, produciendo diferentes atmósferas para que no se pierda demasiado en la oscuridad. Admira este agujero que se abre en el fondo de la piscina y en una ciudad submarina que duerme bajo la superficie del agua. Es realmente impresionante. Además de su función como piscina de submarinismo, este lugar también puede utilizarse como un set de cine submarino. Con una sala de edición multimedia y un video wall, donde podrían rodarse películas en el futuro. Además, el recinto tiene capacidad para acoger eventos de hasta 100 personas, con zonas de restauración en sitio que tienen ventanas que ofrecen vistas directas a la piscina. Pero también salas de conferencia y reuniones de negocios, oficinas, vestuarios, salas de oración y, por último, la pieza central. Una cámara hiperbárica que puede utilizarse para tratar problemas de descomprensión. Esta sala incluye tumbonas y un televisor y tiene capacidad para 10 personas a la vez. Si tienes hermanos o primos pequeños, ellos también pueden venir contigo la próxima vez, siempre que tengan al menos 10 años. También pueden participar en la aventura. El lugar ofrece varias actividades según el nivel, ya sea para hacer snorkel, buceo o submarinismo. En cualquier caso, no tienes nada que temer, ya que estarás acompañado por un instructor experimentado. Según el nivel del buceador, descenderás más o menos profundamente y descubrirás diversas actividades subacuáticas, como montar en bicicleta o jugar al futbolín, todo ello bajo el agua. Si te gusta esta primera inmersión, puedes mejorar tus habilidades y pasar tus niveles de buceo en el Deep Dive Dubai. Una sesión de una hora en esta piscina te costará entre 500 y 1500 dirhans emiratíes, lo que equivale a entre 127 y 382 euros. Para eso sí que hay que amarrar las experiencias emocionantes. Ah, sí, y si te preguntabas por casualidad si habría tiburones y peces en la piscina, te decimos que no. La piscina no es un acuario, aunque no sería de extrañar por parte de los dubatíes. Sin embargo, hay una cosa con la que debes tener mucho cuidado. Si estás de visita en Dubai y como turista quieres visitar al mismo tiempo la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa, no lo hagas el mismo día, y menos después de bucear en el corazón del Deep Dive Dubai. La razón es que podrías tener algunos problemas de salud si subes los 828 metros de la torre justo después de bucear a 60 metros. El sitio web de Deep Dive Dubai indica que se recomienda esperar de 18 a 24 horas antes de volver a subir a más de 300 metros. Por otro lado, se puede empezar visitando el edificio más alto del mundo antes de terminar con la inmersión en Deep Dive Dubai, en cuyo caso no hay ningún riesgo. La piscina ya ha sido visitada por varias celebridades y personas seleccionadas, entre ellas la leyenda del cine estadounidense Will Smith, que parece que se lo ha pasado en grande. En un video publicado en su página de Instagram se ve al actor vestido con un traje de neopreno sentado en el borde de la piscina listo para zambullirse. A primera vista se podría pensar que esté en una piscina normal y corriente, pero cuando sumerge la cámara en el agua se descubre un impresionante escenario urbano y todo un mundo bajo el agua. Es absolutamente alucinante. Si esta piscina de Dubai te ha dejado boquiabierto, no estás al final de tu sorpresa, porque parece que ha despertado en otros países el deseo de competir con ella. ¿Qué idea de competir con Dubai? En el Reino Unido, por ejemplo, debería abrirse pronto una piscina de 50 metros de profundidad. Por supuesto, no podrá superar los 60 metros de nuestra Deep Dive Blue, pero la Blue debería utilizarse para el entrenamiento de astronautas y no de buceadores. También en Francia, un futuro centro oceanográfico debería estar en las últimas fases de construcción en Diepe, en la región de Sen Maritim, en Normandia. Debería incluir una fosa de 56 metros de profundidad, pero esta vez los buceadores podrán recorrer el mundo de la clasificación de animales submarinos en compañía de animales reales. ¿Te ha sacudido un poco esta inmersión en las profundidades del Deep Dive Dubai, o por decirlo así, te ha dejado sin aliento? Vuelve a la superficie ahora, ahora que estás de vuelta en tierra firme. Recupera tranquilamente el aliento y el ánimo. ¿Qué es lo que más te ha hecho seguir adelante? ¿El hecho de haber buceado tan profundamente, o el hecho de haber descubierto tantas maravillas en el fondo de esta piscina? Aunque la inmersión haya sido un poco agotadora para los que son más de piscina, estoy seguro que no te arrepentirás de haber venido conmigo, y de haber vivido la experiencia más increíble de tu vida. Ahora cuéntanos en los comentarios si te gustaría sumergirte en la piscina más profunda del mundo, o si prefieres admirarla desde lejos, y no olvides suscribirte y hacer clic aquí para ver otro de nuestros videos.